Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega, y la que siempre se juega por evita y por perón. Yo soy la descamizada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamizada, surgida del peronismo, que ofenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamizada, que si es necesario un día, hasta la vida daría, por evita y por perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamizada, surgida del peronismo, que ofenta el justicialismo como emblema nacional.